Hola mis precisos y precisas, bienvenidas a su canal, mi nombre es Zaira para los que no me conocen y bueno pues el día de hoy les traigo 4 outfits con un solo pantalón, es en este pantalón en tono verde que es precioso y que muchas veces pensamos que es muy difícil combinarlo, pero es realmente fácil combinar este tono de verde y bueno pues yo te traigo 4 propuestas que espero que te gusten, es hermoso este verde y bueno pues nos vemos en el próximo video, si te gustó me puedes dar un like, me puedes seguir por Facebook y por Instagram cuídate, espero que te encuentres muy muy bien, nos vemos hasta el siguiente, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!